Compartimos con directivos, docentes, alumnos y tutores del Jardín Materno Infantil, Señor Sol, su acto de fin de año. Estamos empezando nuestra fiestita de fin de año, fiesta bajo el mar, así que todo muy lindo la verdad. Estamos viendo a todos los chicos identificados con los personajes que viven debajo del mar. Así es, todo el año ya estuvimos trabajando esta temática en el jardín, cada salita era un animal acuático, así que ahora los chicos están caracterizados de tal manera. Mientras los papis, los abuelos y el público del programa disfruta de las imágenes de este acto, ¿qué se viene para el Jardín Materno Infantil, Señor Sol, para el 2018? Y bueno, para el 2008, en principio, colonia de vacaciones, enero y febrero, y a partir de marzo, bueno, con toda nuestra actividad ya normal, y bueno, esperamos un lindo año. Y, Señor Sol, no se toma vacaciones. No se toma vacaciones, estamos de corrido, así que los esperamos. Seguramente uno de los objetivos del año que viene debe ser incrementar la matrícula de alumnos, si bien están llenos, pero seguramente incrementar. La verdad que fue un año muy lindo, como ustedes saben, estamos hace dos años que abrimos las puertas del jardín, y estamos con muchos chicos, así que esperamos que el año que viene podamos tener más. ¿Cómo están terminando el 2017, Nidia? Muy bien, un balance muy positivo de todo el año, así que más que satisfecho con todo lo que estamos haciendo por los chicos. Hicieron muchísimas actividades. Sí, tuvimos un año cargadito con muchas actividades, siempre los chicos son los protagonistas de todo, así que tuvimos muchas fiestitas para que disfruten ellos y las familias también. Seguramente, de acuerdo a la división de salas, ¿qué fueron aprendiendo? ¿Algo que te acuerdes? ¿Sala de bebés, por ejemplo? ¿Qué objetivos tenían y qué lograron? Y bueno, en sala de bebés, empezar a caminar, ese es un logro muy lindo, ¿no? Cuando podemos observar en los chicos que empiezan a gatear, o en aquellos que vemos que les está costando un poquito más, y de un día para el otro empezar a gatear, bueno, la verdad que es muy lindo ver esos avances en los chicos. ¿Salitas de uno y dos? Y salitas de uno y dos. De ellos la verdad que es día a día, nosotros vamos aprendiendo con ellos, esas salidas que tienen, por ejemplo, cuando uno les dice algo y los cuestionamientos que ellos te hacen. Es realmente muy lindo trabajar con ellos. Finalmente, los más grandes son de tres, pero son los más grandes para ustedes. Y bueno, ellos son los que más nos entienden en realidad, son los que nos hacen caso, y con ellos se pueden hacer muchas más actividades para poder mostrar a los padres. Así que, todas las edades, cada una tiene sus cosas lindas.